Hola a todos, mi nombre es Natalia y hoy vamos a hacer la segunda y última parte de Winnie Pum Así es como queda No olviden regalarme a manito arriba si les gustó, si pueden suscribirse a mi canal, se los agradezco muchísimo Y sin más nada que decir, vamos a comenzar Bueno chicas, seguimos Terminé mi vuelta 48 Y ya vamos a empezar con las disminuciones, así que rellenen bien esta parte Para la vuelta 49, hacemos 9 puntos bajos, marco el primero 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y una disminución Repetimos esa secuencia por toda la vuelta hasta llegar al marcador 9 puntos, una disminución, 9 puntos, una disminución Chicas, para la vuelta 50 ya adelanté e hice 8 puntos bajos Y ahora vamos a hacer una disminución Y repetimos esa secuencia, 8 puntos, una disminución, 8 puntos, una disminución Hasta llegar al marcador Ahora hacemos de la vuelta 51 a las 52, un punto bajo por cada punto No olviden de marcar siempre el primero Seguimos así Un punto bajo por cada punto hasta la vuelta 52 incluida Para la vuelta 53 vamos a hacer 7 puntos bajos, marcamos el primero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y una disminución Repetimos la secuencia por toda la vuelta 7 puntos, una disminución, 7 puntos, una disminución Para la vuelta 54 ya adelanté e hice 6 puntos bajos y ahora tocaría una disminución Vamos a repetir esa secuencia por toda la vuelta 6 puntos, una disminución, 6 puntos, una disminución Hasta llegar al marcador, ¿vale? Chicas, acabo de terminar la vuelta 54 y vamos a poner los ojos Contando desde arriba, desde la vuelta 54 Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Entre la fila 9 y 10 contando desde arriba Ahí ponemos los ojos Los ponen lo más centrado posible Y de diferencia entre ojo y ojo hay 10 puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos, ¿vale? Vamos a seguir Los ponen lo más centrados posible los ojitos Para la vuelta 55 vamos a hacer 5 puntos bajos Marco el primero 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución Vamos a repetir esa secuencia por toda la vuelta 5 puntos, una disminución, 5 puntos, una disminución Hasta llegar al marcador Y chicas, les voy a dejar instrucciones para que ustedes puedan seguir Porque es más de lo mismo Simplemente tenemos que seguir haciendo disminuciones Les dejo por aquí escrito Para la vuelta 56, por ejemplo, hacen 4 puntos, una disminución Y simplemente repetimos la secuencia Para la vuelta 57, 3 puntos, una disminución Y repetimos la secuencia Y repetimos la secuencia como hasta ahora ¿Vale? Se los dejo por acá Un poco larga para cerrar bien Y de acá tiramos Y enhebramos en una aguja lanera Y vieron que por aquí tenemos 12 puntos Bueno, vamos a pasar por los 12 puntos Agarrando solamente la hebra de afuera Esta, así Vamos contando Y vamos tirando un poco ¿Vale? Tengo 1 2 3 4 5 Hasta llegar a 12 Terminé Tiramos bien Y vamos a hacer un nudo Y escondemos por adentro De la cabeza Y todo lo que haya quedado hundido Lo levantamos con la aguja Vamos a hacer el hocico En color amarillo Y hago un anillo mágico De Ay De 6 puntos bajos 1 2 3 4 5 Y 6 Cerramos nuestro anillo Vamos a trabajar en espiral Como venimos hasta ahora ¿Vale? Para la vuelta número 2 Vamos a hacer 6 aumentos Y vamos a ir escondiendo esta hebra Ahí tengo mi primer aumento Y marcamos el primero como siempre El primer punto sería este Ahí tengo mi segundo aumento Y ahora hacen 4 aumentos más 1, 2, 3 Y 4 aumentos más Y volvemos Para la vuelta número 3 Hacemos un punto bajo Lo marcamos Y un aumento Repetimos esa secuencia 6 veces Un punto, un aumento Un punto, un aumento Hasta llegar al marcador Para la vuelta 4 Hacemos 2 puntos bajos Marco el primero Y un aumento Repito esa secuencia 6 veces 2 puntos, un aumento 2 puntos, un aumento Para la vuelta 5 Para la vuelta 5 Hacemos 3 puntos bajos 1 2 3 Y un aumento Repito esa secuencia 3 puntos, un aumento 3 puntos, un aumento Ahora hacemos de la vuelta 6 a la 8 1 punto bajo por cada punto No olviden de marcar el primero Vale, solamente eso Un puntito por cada punto Terminé mi vuelta número 8 Cierro con punto deslizado Y cortamos una hebra un poco larga Para luego coser Y de acá tiramos Y así lo dejamos Que luego lo vamos a poner Vamos a hacer las orejas Y yo ya hice hasta la vuelta Número 4 Porque es muy parecido A la que ya hemos hecho Bueno, es igual A la que ya hemos hecho En las piernas En el hocico Así que se los dejo escrito Hice hasta la vuelta 4 Vale 1, 2, 3 y 4 Y ahora hacemos De la vuelta 5 a la 6 Un punto bajo por cada punto Seguimos así hasta la vuelta 6 incluida Para la vuelta 7 Hacemos 2 puntos bajos Lo marcamos el primero Y una disminución Repito esa secuencia 2 puntos, una disminución 2 puntos, una disminución Hasta llegar al marcador Terminé mi vuelta Cortamos una hebra larga Para luego coser Y de acá tiramos Y enhebramos una aguja lanera Y vamos a unir punto con punto Esperen que ya les muestro bien Así Punto con punto Y le damos una formita Para que quede así Vamos a poner la nariz En el hocico que hicimos Y contamos 1, 2, 3, 4 y 5 Entre la fila 4 y la 5 Ahí ponemos el hocico Nos quedan 3 filas libres Arriba 1, 2, 3 Y aquí 1, 2 y 3 Vale Vamos a coserlo Bueno, vamos a poner el hocico Y miren De aquí De los ojos De la mitad Hacia abajo Y la parte de coser La puse hacia abajo O sea, la parte donde terminamos Quiero decir Y dejamos 2 filitas libres 1 Y 2 filas libres Vale Y lo ponen con alfileres Lo más centrado posible Todavía yo no lo rellené Voy a coser un poco Y después dejo un huequito Para Para rellenar Vamos a coserlo Y cosemos De esta manera Les voy a mostrar Un poco Engancho De la carita Y del hocico De esta manera Y así voy De la cara Y del hocico A medida que vayan cosiendo Ustedes miren Que no se les haya movido nada Y que lo estén poniendo Como ustedes realmente querían Si no Preferible Que Que descosan un poco Y lo acomoden Y sigan Vale Van a seguir así Seguimos así Cosiendo todo Por aquí Y por aquí Van a dejar un hueco Para rellenar El hocico Y volvemos Bueno chicas Yo ya dejé Un huequito Rellenamos Un poco Y simplemente Seguimos cosiendo Vale Seguimos así Cosiendo Como veníamos Hasta ahora Y luego Volvemos Para hacer un nudo Y hacemos Un nudito Por aquí Abajo Y escondemos Por adentro Ya acá Pueden cortar Vamos a coser Las orejas Y desde aquí Del medio Una, dos Tres Una, dos Y tres Para que tengan Una idea Quédense por la imagen Vale Y más o menos Arriba del ojo Una, dos Y tres filas Aquí Vale Y la cosen así Con esta formita Antes de coserla Ustedes la ponen Con alfileres Miren bien Que están Más o menos En la misma posición Y ahí cosemos Engancho de la cabeza Y voy a enganchar De la oreja Así Igual que el hocico Es importante Que dejen Las alfileres Por ahora Para ir cosiendo Con esta forma Vale Y por acá No cosemos Solo por acá atrás No cosemos No cosemos siguen así hasta llegar hasta aquí y volvemos estoy terminando de coser voy a ir hacia aquí al medio, por atrás para hacer un nudo chicas, yo ya hundí un ojo vamos a hundir el otro enhebramos en una aguja lanera un hilo amarillo y vamos a intentar salir por aquí lo más cerca del ojo lo metemos por atrás dejamos una hebra aquí para luego hacer un nudo y ahora me meto por aquí más o menos y voy a salir a donde está esta hebra y ahora con estas dos hebras hacemos fuerza con cuidado no vayan a romperla y hundimos nos ayudamos un poco con las manos luego acá hacemos un nudo y escondemos vamos a hacer las cejas y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ahí pongo un alfiler luego bajo dos filas una y dos y pongo otro alfiler ustedes fíjense por la imagen por las dudas que no lo explique bien y esta ceja lo mismo enhebramos un hilo negro una aguja lanera entramos por cualquier punto por aquí dejamos aquí una hebra para luego hacer un nudo y ya me voy a hacer la otra yo ahí creo que ya quedan bien entonces si me gustan ahí voy a ir a donde está esta hebra para hacer un nudito y ya pueden esconder esta parte hacia adentro y listo chicas esto es todo por hoy espero que les haya gustado mucho la verdad es que queda muy bonito muy tierno si les gustó si pueden regalarme manito de arriba se los agradezco mucho les mando un beso grande y nos vemos en el próximo video